Lugo Branco consuma a su traicionero plan hábilmente. Ha dejado a Calimán y al pequeño Solín prisioneros atados fuertemente en las rocas del barranco lejos del campamento. Y ya se sabe a Arthur Gordon y a su hija Alexis que Calimán ha desaparecido misteriosamente. Y no solo eso sino que astutamente agrega... Calimán denunció nuestra presencia a los Bansamis. Y esos malditos salvajes atacarán el campamento muy pronto. Es por eso que debemos irnos. No puedo creerlo. Oh, Calimán, nunca nos traicionaré. No queda más alternativa que escapar de aquí. Llegará un helicóptero, pero... Yo les ofrezco que vengan conmigo. Deben tomar una decisión antes de que sea tarde. De lo contrario, les espera la muerte. Pero debemos esperar a que Calimán regrese. Es verdad. No podemos siquiera pensar en escapar abandonándolo. Sí, es posible que Calimán regrese. Pero sin duda que lo hará con los Bansamis. Miserable traidor. Lugo, usted no puede hablar así de él. Sabemos que es un hombre leal y sincero. Ha dado muestras de que solo piensa en ayudarnos. Metería las manos al fuego por él. Son ustedes demasiado incautos. Señor Gordon, su ancestral caballerosidad inglesa lo hace pensar en algo que no existe. El que Calimán los haya ayudado a llegar hasta aquí no prueba que sea leal como piensa. Simplemente que su encuentro casual hizo que los protegiera durante el viaje. Pero no le quedaba otra alternativa que salvarlos. Puesto que también estaba de por medio su salvación. Pero Lugo, dígame qué gana Calimán con delatar nuestra presencia a los Bansamis. Esa es una buena pregunta. ¿Qué interés podría tener? La ambición de riquezas. ¿Riquezas? ¿Cuáles riquezas? No comprendo. ¿Riquezas? Con los Bansamis. Sí, Alexis. Sí, Gordon. Los Bansamis tienen tesoros ocultos en sus aldeas. ¿Eh? Hay pruebas de que esos salvajes se adornan con valiosas joyas, tales como rubíes, diamantes y esmeraldas, engarzadas en oro macizo. ¿Es posible? Los antepasados de esa tribu descubrieron grandes yacimientos de piedras preciosas y oro en estas tierras y todos los guerreros lucen joyas asombrosas. Conozco a esa tribu y sé que cuando alguien delata la presencia de extranjeros, los Bansamis le recompensan con fabulosas joyas. Calimán lo sabía sin duda. Nos ha delatado para obtener la recompensa. Los Bansamis no tienen apego a sus riquezas y prefieren capturar un prisionero ante todo. Oh, todo eso está muy bien, pero no prueba que Calimán se haya delatado. Pero ustedes son dueños de creer en mis palabras o no. Lo cierto es que Calimán desapareció. Mis hombres lo vieron ir rumbo a las aldeas de los Bansamis. Los Bansamis atacarán muy pronto y créanme que su furia no tiene límite. Yo les ofrezco la oportunidad de salvarse viniendo conmigo. Pero ustedes deciden lo que hacen. Solo que su decisión debe ser ahora mismo. Tienen para pensarlo hasta que llegue el helicóptero. Después... Después será demasiado tarde. ¡Suscríbete! 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 El viento helado se azota contra las rocas del barranco, donde Calimán y el pequeño Solín están prisioneros. Las cuerdas que los atan fuertemente a las rocas laceran sus cuerpos y Calimán lucha por romper sus ligaduras. ¿Dónde nos rompen las puertas? Debo hacerlo, Solín. No podemos estar aquí más tiempo mientras ese traidor de Lugo se burla de nosotros. ¿Pero por qué ha hecho eso? No sé. Seguro que no quiere que haya testigos de sus planes. Es importantes descubrimientos en el campamento. Y ya lo supo. Fue por eso que me atacó por la espalda y me condujeron a este lugar. Nos dio un narcótico en el café, ¿verdad? Así fue, Solín. Sí. Ignoro la suerte que haya corrido a Alexis y su padre, pero todo lo malo podemos esperar de ese traidor. ¿Qué es lo que oculta? Mira, Solín, en el campamento descubrí varias cajas con cartuchos de dinamita. Y en el transporte llevo una pesada carga de barrenos hidráulicos que se utilizan en minas. ¿Minas? Sí, sí, unas minas. Estoy seguro, Solín, que luego tiene unas minas secretas y necesita ese equipo. Además, esos nativos que nos tienen prisioneros les servirán de esclavos para un trabajo pesado. Eso es para una mina. ¿Y qué haremos aquí, prisioneros? No puedes romper las ligaduras. Es difícil, Solín, es difícil. Cualquier movimiento hace que la cuerda en mi garganta presione asfixiándome. Los nativos saben cómo inmovilizar a los prisioneros, Solín. Calimán trata de forcejear, pero apenas logra medio mover el tórax. La cuerda ceñida alrededor de su cuerpo presiona con fuerza y a la espalda siente las rocas tiludas que se clavan martirizándolo. Nos dejará aquí, seguramente, para que muramos de hambre y sed. Me parece que Lugo trata de apartarnos de Alexis y de su padre para consumar sus planes traicioneros. Solín, me preocupa la suerte de nuestros amigos en manos de ese criminal. Ay, a mí me preocupa estar aquí, prisionero. Ánimo, ánimo, Solín. Creo que poco a poco iremos logrando romper las cuerdas que nos aprisionan, tallándolas así, contra el filo de las rocas. Así. Así. ¿Te das cuenta? Así. Así. Calimán se mueve un poco. Tanto como se lo permiten las cuerdas que lo aprisionan. Sí. Haciendo que éstas se froten contra el filo de las rocas. La espera será larga. Tardaremos bastante en romper las cuerdas frotándolas contra el filo de las rocas, pero es mejor tratar de escapar que resignarnos a la muerte. Y el aire frío es un tormento. Siento que se me congela el cuerpo y el sol me quema la cara. Solín, serenidad, serenidad y paciencia, Solín. Mucha paciencia. Recuerda que siempre hay un camino para escapar cuando se sabe utilizar la inteligencia. Ánimo, ánimo. Aún no estamos vencidos. Calimán continúa haciendo el leve movimiento de cuerpo, frotando las cuerdas contra el filo de las rocas. Pero aquello le llevará algún tiempo. Lo que ignoran es que Lugo Branco ha enviado un mensaje a la bruja blanca del Kilimanjaro. Y los feroces Bansamis atacarán muy pronto para capturarlos. Un sonido hueco, monótono y lejano, confundido con el aullar del viento, hace que Calimán reaccione. Va a ser muy difícil romper estas cuerdas. Creo que... Silencio, Solín. Silencio. Escucha... ¡Tambores nativos! Así es. Tambores Bansamis. La feroz tribu de los caníbales pigmeos está muy cerca, Solín. Solín contiene la respiración. Y sus ojos se mueven inquietos mirando hacia el profundo barranco. Calimán agudiza el sentido del oído para saber de dónde surgen aquellos tambores. Están cerca, Solín. Calculo que... A un kilómetro de distancia. No más. Espera. Espera. Oh. Vienen de oriente. De las crestas de los montes desérticos. ¿Y qué dicen esos tambores? Calimán escucha atentamente. Su rostro requemado por el sol. Tiene un gesto preocupado. Sus azules ojos se mueven inquietos. Dicen que hay prisioneros. Prisioneros blancos. Y que vienen a capturarlos. ¿Prisoneros blancos? ¿Es decir, tú y yo? Mucho me temo que sí, Solín. Tú y yo. Esos tambores anuncian que los Bansamis saben que estamos aquí y vienen a capturarlos. El sonar de los tambores se escucha perfectamente en el campamento. El viento helado trae el eco de aquel mensaje de la selva. Que anuncia peligro. Y anuncia muerte. Los nativos prisioneros en el campamento saben lo que significan aquellos tambores. Y temerosos se agrupan en torno al camión transporte listo para partir. Han levantado ya las casas de campaña y todo está dispuesto para que Lugo Branco dé la orden de retirada. ¡Vamos! ¡Que nadie se mueva de aquí! ¡Vigínalos! ¡Y esperen mis órdenes! Alexis y su padre Arthur Gordon permanecen inmóviles cerca de la ceniza de la hoguera apagada, mirando inquietos a su alrededor. ¿Esos tambores anuncian que seremos atacados? Supongo que sí, hija. Las palabras de Lugo resultan ciertas y la tribu de los Bansamis está muy cerca. ¿Qué haremos? ¿Escapar con Lugo? ¿Abandonar a Calimán? No lo sé. No me explica la actitud de Calimán. ¿Cómo es posible que nos haya abandonado a nuestra suerte? Me resisto a creerlo. Calimán no es capaz de una traición. Y mucho menos de delatarnos a los Bansamis. Pero entonces, ¿dónde está? Tal vez... Tal vez él fue víctima de una traición. De un ataque. No, no. ¿Es un hombre demasiado hábil para dejarse sorprender? No. Tal vez... Tal vez fue en busca de los Bansamis para entablar contacto. Recuerda que estaba muy interesado en conocer a la bruja blanca. Tal vez fue a buscarla y lo hicieron prisionero. Pero... ¿Pero por qué no nos advirtió? Oh, estábamos dormidos, ¿recuerdas? Ignoramos lo que sucedió todo ese tiempo en que estuvimos dormidos. Señor Gordon. Supongo que escucha esos tambores, ¿verdad? Oh, sí, sí, claro. Pero no entiendo su significado. Es muy sencillo. Son tambores Bansamis. Esos malditos salvajes. Los han descubierto y vienen hacia acá. Muy pronto este lugar será un infierno. Y para salir vivos, el único medio es escapar. Pero no lo entiendo. Dice que vendrá un helicóptero. Sí, señor, así es. Y mi ofrecimiento aún es en pie. ¿Quieren venir conmigo? ¿O prefieren quedarse a una muerte segura? Lujo, pero... Pero en el helicóptero solo podremos escapar nosotros. Sí. Hay espacio para el piloto. Y tres pasajeros más. Es decir, ustedes dos y un servidor. ¿Y sus hombres? ¿Esos pobres nativos? ¿Los dejará una muerte segura en manos de los Bansamis? Lugo sonríe calculador al tiempo que se seca el sudor que escurre por su frente. Y luego responde... A bordo del helicóptero vienen tres hombres de mi confianza. Que se quedarán al mando de los nativos. Y a bordo del camión los llevarán lejos de aquí. Oh, ya entiendo. Pero aún así estarán en grave peligro de morir. Claro, claro, claro. Mis hombres vienen armados y tengo esperanzas de que logren salir de esta trampa. Lo cierto es que no hay tiempo de pensarlo más, gordo. ¿Desean venir conmigo o quedarse a su suerte? Piensen bien antes de contestar. Arthur Gordon y Alexis se miran entre sí desconcertados y temerosos. El tam-tam de los tambores es como una amenaza de muerte. Un aviso de un próximo exterminio a manos de una tribu que no conoce la piedad ni la misericordia. Arthur Gordon, intensamente pálido, responde... Hemos hecho un largo viaje buscando esa tribu. Y ahora que estamos cerca, debemos huir. Es verdad. Venimos en busca de la verdad, de un enigma. Debemos saber si realmente existe esa mujer salvaje, hechicera y peligrosa. Debemos saber si existe, si vive entre los Bansamis y... Suponemos... Suponemos que se trata de mi prima Elizabeth. No es el momento de descubrirlo, aprovechando que esa tribu viene hacia aquí. Esa mujer salvaje existe. Pero ustedes no tendrán oportunidad de comprobar si es su pariente o no. Antes de que puedan hacer algo, antes de que puedan siquiera verla... Morirán atravesados por una flecha envenenada. Los Bansamis no conocen amistad ni pacto con los extranjeros. Los matarán. Y sus cuerpos servirán para la ceremonia pagana y brutal que consiste en... Devorarlos. ¡Qué espanto! Los Bansamis atacarán sin dar tiempo a nada. Y el único medio de salvarles es escapar. Escapar antes de que lleguen. Pero Alexis, creo que no tenemos otra oportunidad. Pero Calimán... Olvídenlo. Está claro que fue él quien delató nuestra presencia a esos salvajes. Bueno, ¿qué deciden? ¿Escapar conmigo? ¿Morir? El eco de los tambores retumba en las áridas crestas de los montes, confundiéndose con el ulular del viento. El centenar de nativos esclavos permanecen agrupados en torno al camión transporte... que está listo para salir de aquel peligroso lugar. Alexis y su padre, Arthur Gordon, miran desconcertados y temerosos a su alrededor. Y Lugo Franco los mira fríamente. Los tambores se escuchan ya más cerca. Esos malditos salvajes se están acercando. Pero ¿dónde están? No los vemos. Y se ocultan como serpientes. Pero cuando estén aquí, ya no habrá tiempo de nadar. Cuando dejen de escucharse esos tambores, será que ya están aquí. Y luego, sobrevendrá el ataque. Lugo Franco mira hacia el cielo límpido del mediodía y señala hacia una lejana mancha que parece un pájaro solitario y yerrante. ¡Miren! ¡Miren! Ahí viene ya el helicóptero. Es nuestra única salvación. Señores, todavía estoy esperando su respuesta. ¿Prefieren venir conmigo y salvar la vida o quedarse aquí y ser víctimas de los Bansamis? Papá. Hija, creo que no tenemos otra alternativa. Que Alemán era el único que podía ayudarnos. Ella ha desaparecido. Luego, entonces... Escaparemos con usted, Lugo. Escaparemos. Arthur Gordon y su hija Alexis descubrirán la trampa de Lugo Branco. Los Bansamis atacarán. Calimán y el pequeño Solín serán víctimas de los feroces caníbales comandados por la bruja blanca del Kilimanjaro. Calimán. 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 Gracias.